La Loles, la Loles, el conejo de la Loles, la Loles de un conejo chiquitico y jugó el torre De los 18 años a su novio le enseñó, no vio quedarse el ano y plantaba muchas coles Le guardaba los coles por dos para el conejo de la Loles, la Loles, la Loles cojonuda